Música Para lo mejor en video, la lucha libre local, Contralona PR Para ustedes un buen lucha libre local, con orgullo, no solamente de la lucha libre, sino de Contralona PR Gente ya saben, pueden hacer palos positivos, Contralona, únete Este mesillo es sensacional, campeón del Caribe junto a Contralona PR Únete y se parte de lo que meten a la gente al salto Contralona PR, la familia tiene el éxito, el titulo, la cicarrilla, los pilates Acuérdate, tú no estás en Contralona, tú no estás a otro nivel Contralona es lo que admiren esto Contralona PR, mi gente, úscale en Facebook aquí para que estés al día con la lucha libre en Puerto Rico Señores, representando a los mejores de la lucha libre Las óperas de la lucha libre Y te invitamos a que te unas a Contralona PR ¿Y sabes qué? El futuro de muchos De la lucha libre Se te abre para adelante Contralona PR, marcando la lucha libre Y ahí, te la dejamos Hey yo! Hey yo! Hey yo! Hey yo!